Te amo Te amo Te amo Te amo Sin poderlo evitar Te amo Aunque todo te apoca Te amo Te doy toda una vida Te amo No hay razón que lo impida Te amo Y no hay más que decir Te amo Es inútil callarlo Te amo Es desde el día en que nací Posa Ui Ui Siempre estando a sola Invento mis formas para simplificarte esto que hay en mí De esto que yo siento y que llevo adentro Desde tanto tiempo viviendo por ti Daría cualquier cosa no sentirte cerca A cambio mi vida yo daría por ti Eres tú mi sueño, lo que más deseo La sol de mi vida, ansiarte vivir Te amo, desde siempre te amo Te amo, sin poderlo evitar Te amo, aunque todos se opongan Te amo, te doy toda una vida Te amo, no hay razón que lo impida Te amo, y no hay más que decir Te amo, decimos que callarlo Te amo, desde el día en que nací Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Quiero dibujarte con el pensamiento Para ver tu rato yo pregunto a mí Te amo, te amo, te amo, te amo Daría cualquier cosa por sentirte cerca A cambio mi vida yo daría por ti Te amo, te amo, te amo, te amo Eres tú, eres tú, eres tú Eres tú, mi sueño, lo que más deseo Te amo, te amo, te amo, te amo Esto que yo siento Y que llevo adentro viviendo por ti Te amo, te amo, te amo, te amo Seguiremos hasta el fin Siempre unidos de la mano Te amo, te amo, te amo, te amo Sin poderlo evitar aunque todos se opongan Desde siempre te amo Mujer consentida Te amo, te amo, me encanta Desde el día en que nací Mujer consentida Te amo, te amo Desde hoy te adoro porque tú eres mi tesoro Mujer consentida Te amo, me doy toda una vida y no hay más que decir Mujer consentida De ti las ganas de amarte cuando te amo Te amo, te amo, te amo Cuando te amo